¿Qué es la visita de trabajo? Buenas noches, Marisol. ¿Qué destacamos? Este fin de semana se ha jugado la sexta jornada de la Liga Nacional de Fútbol. El 15 de agosto en la región continental y el Cano Sport en la insular lideran las tablas clasificatorias. Marisol, Lecimi, lo vemos en la sección deportiva. Gracias, Cachina, por este avance. Comenzamos así el televiario de este lunes. La Liga Nacional de Fútbol La Liga Nacional de Fútbol Lo acabamos de destacar. Una alta delegación de ecuatorguinena, encabezada por el vicepresidente de la República, su excelencia, Teodoro Ghevoviamangue, ha llegado este lunes a Moscú, capital de la Federación Rusa, para una visita de trabajo. Así es, Marisol. El encargo de defensa y seguridad del Estado, así como el séquito que le acompaña, han recibido en el aeropuerto internacional de Boludoskot por unas autoridades nacionales del país. Guinea Ecuatorial refuerza su cooperación con Rusia a través de una visita de trabajo del vicepresidente de la República, su excelencia, Teodoro Ghevoviamangue. A su llegada al aeropuerto internacional Fnukovo II, en la ciudad de Moscú, el miembro del gobierno ha sido recibido en el pabellón presidencial por las autoridades nacionales para después estrechar la mano a todos los miembros que aguardaban su llegada al país euroasiático. Esta es la segunda que el político ecuatorianiano realiza a Rusia este año, después de asistir a la Cumbre Rusia-África a los actos conmemorativos del Día de la Marina Rusa en San Petersburgo el pasado 30 de julio. Está previsto que en este viaje, Ghevoviamangue tenga encuentros de carácter bilateral con diferentes autoridades rusas. Más titulares, prosiguen las actividades del evento tecnológico Hackathon Malabo 2023 que se desarrollan en la sala de conferencias internacionales de Sipopo. Este lunes los patrocinadores oficiales del evento han visitado los diferentes pabellones del programa con la final y vivir in situ el desarrollo de estos proyectos tecnológicos. Con el objetivo de conocer los proyectos elaborados por los participantes y el aporte de estos a varios problemas reales que enfrenta la población africana y mundial, los patrocinadores oficiales del evento Hackathon Malabo 2023 han visitado los diferentes pabellones que integran este evento tecnológico. Durante estos encuentros los patrocinadores han interactuado con los participantes para tener información sobre los proyectos que están elaborando, una oportunidad para los jóvenes de explicar detalladamente la importancia de sus trabajos y su aporte en la sociedad. Algunos, como el joven Rodrigo Eguero de Reba Leslie, han mostrado la aplicación que mejorará la vida de las personas con discapacidad y de tercera edad. Estamos creando una app dotada con inteligencia artificial para ser un medio de asistente para las personas discapacitadas y las personas de tercera edad, y al mismo tiempo un sistema de vigilancia para los bebés. Según algunos participantes, los proyectos se elaboran teniendo en cuenta las dos principales temáticas del evento. La tecnología de asistencia, que promueve la inclusión de las personas con discapacidad y de tercera edad, creando dispositivos que mejoren sus funciones y su autonomía. La tecnología financiera, que tiene como propósito que los jóvenes hagan uso de la tecnología, ofreciendo soluciones eficientes y rentables para el sector de las finanzas. De acuerdo con los organizadores, el Hack Anton supone también una oportunidad para que los participantes aprendan unos de otros, compartan sus conocimientos, reciban formación y mentoría. Este lunes, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha impartido un taller consultivo para la actualización del programa Marco Países de la FAO en el periodo 2024-2028. La FAO realiza un taller consultivo para el marco del periodo 2024-2028. Con una foto de familia daba inicio este taller donde Germán Ecuásima, director general de organismos internacionales, ha hablado del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo y en el país. El marco de programación es un instrumento programático que utiliza la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para así establecer las áreas prioritarias de colaboración entre los estados miembros. Estamos en proceso de un taller consultivo para la actualización del marco de programación País de la FAO para el periodo 2024-2028. Ustedes sabrán que el marco de programación anterior tenía el periodo 2019-2023, con lo cual surge la necesidad de iniciar su actualización para el próximo periodo de cinco años. El marco de programación es un instrumento programático que utiliza la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para establecer las áreas prioritarias de colaboración entre los estados miembros. El marco de programación igualmente está alineado a este instrumento y coincidente con su ciclo. El trabajo está orientado a alinear las prioridades dentro de los sectores del mandato de la organización, que incluye agricultura, bosques y medioambiente, pesca, ganadería y otros ministerios sectoriales con los que trabaja la organización. Este taller también ofrece un análisis de los desafíos a los que nos enfrentamos para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Instituto Nacional de Administración Pública sigue capacitando, como han visto en portada, a los funcionarios de la Administración Central del Estado de la Patria Continental. Con esta formación, el gobierno de Guinea Ecuatorial desea ofrecer una gestión efectiva que responda a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Este lunes, varios funcionarios ecuatorguinianos de la Administración Pública del Estado han participado a un seminario de formación para la capacitación administrativa. El gobierno de Guinea Ecuatorial ha puesto en marcha un programa de formación intensiva para los funcionarios públicos con el fin de elevar el nivel de conocimiento y capacidades en el ámbito de la administración. Conciente de la importancia de contar con un personal bien preparado, el gobierno ecuatorguiniano ha identificado la necesidad de mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Esta es una institución creada por el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial para capacitar a todos los funcionarios del Estado. Bajo esta premisa, se ha diseñado un temario que abarca diferentes áreas de competencias profesional, atención al ciudadano y excelencia en el servicio público, así como informática y competencias digitales, entre otros. Además, se ha establecido un plan de formación continua para asegurar que los funcionarios estén actualizados en las nuevas técnicas y herramientas de gestión. Precisamente esta es la segunda tanda que se está llevando a cabo este lunes y dio comienzo el pasado 27 de noviembre del año en curso y la duración de este curso será de 30 días. Ahora estamos con los nuevos funcionarios ingresados en la administración pública y el curso que están tomando ahora es para capacitarles para cómo pueden tener una buena atención a los ciudadanos porque el objetivo del gobierno es para que los ciudadanos confíen en su administración y eso necesita que los funcionarios sean eficientes y eficaces en sus servicios. Los objetivos prioritarios del gobierno ecuatorguiniano en este proceso de mejora de la administración pública son varios. En primer lugar, se busca fomentar la eficiencia y agilidad en los trámites administrativos, reduciendo tiempos de espera y facilitando la interacción con los ciudadanos. Asimismo, se pretende promover la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales de una gestión pública responsable. En lo religioso, la parroquia Santuario Claret ha acogido este fin de semana la ordenación de varios diáconos y presbíteros. La Eucaristía ha sido oficiada por el Monseñor Juan Zue Zhang, arzobispo de Malabó. Un total de cuatro nuevos diáconos y dos sacerdotes han recibido la ordenación este fin de semana en la parroquia Santuario Claret de Malabó, en medio de una gran multitud que no quiso perderse el momento. Se trata de Diosdado Lorenzo, Romualdo Dionisio, Santo Sincé y Seofonías, los cuales recibían la ordenación de diáconos y de Venancio y Pergentino Zhang, quienes recibían el grado de presbisteros. Juan Zue Zhang, arzobispo de Malabó, ha sido el encargado de oficiar esta Eucaristía, acompañado de numerosos sacerdotes de la parroquia, los rectores, formadores, seminaristas, familiares y amigos. En la formación académica... El arzobispo ha considerado que para tener a Jesucristo permanente hasta el fin de la historia, él elige a hombres para el servicio del pueblo santo de Dios. Hay una elección de Dios, si no fuera así, uno no se atrevería a acercarse a la ordenación, si no es porque ha recibido una llamada insistente por parte de Jesucristo matizaba este. Este también habló acerca de la vocación sacerdotal, resaltando que ésta siempre es percibida personalmente. La sede del Ayuntamiento Central de Mongomo podría ser inaugurada dentro de muy poco tiempo, se ha sabido, a través de un recorrido realizado a dicho inmueble este domingo. Efectivamente es un inmueble con arquitectura moderna que alberga a uno que otros emplazamientos bastante amplios, como es el caso de los espacios verdes, además de varios compartimentos que se encuentran en sus tres plantas. Destacando además varias oficinas, salas de reuniones y salas de espera, así como vistas espectaculares que enmarcan la buena cara de casi toda la ciudad de Mongomón Bandón. Entonces, y según fuentes muy bien confirmadas, está previsto su inauguración por la pareja presidencial. Precisamente se observaba los preparativos tanto de la tribuna presidencial, así como los últimos detalles por parte de la empresa responsable. Entre colocación de las sillas, el engalonamiento, limpieza, además del servicio de catering, que también dejaba todo ya a punto antes de la llegada de las autoridades. Estamos aquí de Mongomo, en el ayuntamiento de Mongomo, para la inauguración. Creo que de nuestra parte, el Gran Hotel Gibló, hemos preparado todo y estamos listos con todo para recibir al presidente para la inauguración. La única cosa que puedo decir es dar gracias a Dios a lo que yo he visto aquí. Este ayuntamiento es muy maravilloso y agradecer al Gran Hotel Gibló que me ha mandado aquí para venir a organizar todo, para que todo el mundo sea contento. Eso significa que hemos traído todo, hay bebida, hay comida, como de siempre. En el siguiente reportaje les hablamos del programa Evangelización y Promoción Humana de esta casa, que ha asistido a las bodas de oro del parroco de Mbonandon en Mongomo, quien celebra sus 50 años de sacerdocio. La llegada a este acto, poco habitual en la Iglesia Católica, al menos dentro de nuestras fronteras, llamó la atención, ya que no pasa todos los días. Y Evangelización y Promoción Humana partió desde Bata hasta Mongomo, para asistir a esta ceremonia. Desde el obispo de Mongomo, fieles e invitados, asistieron a los 50 años de sacerdocio del Padre Jesús Ndomba. Son las bodas de oro del Padre Jesús que las cumplí en comunión con la Iglesia Católica y la misión de las Sagradas Escrituras, donde dentro de su misión pastoral del sacerdocio que cumplía en 50 años, destacamos su obra literaria sobre la interculturalidad llamada Historia de la Iglesia en Guinea Ecuatorial. Desde el año 2019, cuando nació Evangelización y Promoción Humana, este programa de ámbito religioso, hasta hoy nunca ha asistido a la conmemoración de los 50 años de sacerdocio. Además de ser paroco en Ambonandom, el Padre Jesús es fundador del Colegio Diocesano de Bata, sección primaria. Es responsable de Cáritas de Guinea Ecuatorial, secretario de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial con Monseñor Sima como presidente y miembro de la Comisión Asesora de los Acuerdos Iglesia-Estado y de los Decretos Jurídicos Canónicos de la Creación de Aceje. Además del creador de los Colegios Diocesanos de Villavillán y Guadalupe en Mongomo. Todos los que a este acto de bodas de oro al servicio de la Misión Divina estuvieron, donde se vieron caras destacadas de esta sociedad, celebraron junto con el Padre este momento poco habitual, el cual conmemoraron con momentos únicos bajo la bóveda que cubre la Basílica de Mongomo. Antes de finalizar este encuentro, se leyó también una carta enviada por el Papa para el Padre Jesús, en la que el mensaje, decían, era de bendiciones y ánimos a seguir trabajando al servicio del pueblo de Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Vamos con otros temas. En IEFAN, la Coordinadora Distrital y la Organización Especializada de Mujeres del PDGE, mantuvo un encuentro de información este fin de semana con las coordinadoras de su distrito. La cita sirvió de marco para hacer un llamado a este colectivo femenino, a la protección de los menores en sus respectivas zonas. En este encuentro, la Coordinadora Distrital Irene Abomo invitaba a las coordinadoras zonales a extremar la vigilancia en sus células de base sobre la protección y cuidado de los hijos, recordando a los presentes las noticias de desaparición y muertes de menores registradas hace poco en algunas zonas del país. Este tema preocupa a esta organización especializada de mujeres, afirmaba la Coordinadora. En este sentido, instaba a las mujeres a la unión y colaboración para impedir estas prácticas. La Coordinadora Distrital continuaba su intervención invitando a las ahí presentes a trabajar según reza la estructura de cada célula de base, al tiempo que también aprovechaba en felicitar a este gremio por el trabajo realizado a lo largo de este año, tarea que ha calificado de excelente. La consejera de esta estructura, Paula Mangue, también ha subrayado las palabras de la Coordinadora, añadiendo que las mujeres tienen que estar más atentas, ser más respetadas, responsables y cuidadoras del hogar y la convivencia con los vecinos. Resaltar que este encuentro ha contado con la presencia del delegado de gobierno, así como de la delegada de asuntos sociales. Este fin de semana, los voluntarios de la Fundación Constancia Mangue y Jocom han distribuido kits de alimentos a personas con escasos medios de diferentes barrios de la ciudad de Bata. Porque ya se acercan las fiestas de fin de año, la Fundación Constancia Mangue y Jocom, además de llevar asistencia social a los más necesitados, también ha compartido presentes asociados a la Navidad, compartiendo así con ellos el ambiente festivo. La Casa Benéfica realiza estos actos durante este mes a contratiempo, como han asegurado con la intención de trasladar no solo alimentación, sino esa señal de compañía a estas personas que muchas veces pasan estas fiestas que se celebran en familia, muchas veces en soledad. Aunque algunas no pudieran ver los regalos al ser invidentes, compartieron sonrisas y su alegría porque la Fundación Constancia Mangue y Jocom siga manteniendo su compromiso de asistirles a ellos que se encuentran en situación desfavorecida. Las manos de la institución benéfica que llevan estos kits de alimentos y esta vez presentes asociados a la Navidad, adecentan los lugares donde viven estas personas habitualmente mayores si es necesario, además de procurar que tengan los primeros auxilios sanitarios o atención médica que necesitan. Según la Fundación Constancia Mangue y Jocom, los más necesitados, como la sociedad activa, deben experimentar el espíritu de la Navidad y Año Nuevo y esto está en manos de todos. Varios centros educativos, entre ellos Mariam Basonki II de Mongomo, ya están realizando evaluaciones correspondientes al primer trimestre del presente curso académico 2023-2024. Al igual que el resto de los centros educativos del ámbito nacional, Mariam Basonki II, aquí en Mongomo, se encuentra desde la jornada de este lunes en la fase intensiva de evaluaciones trimestrales en todos sus niveles, desde los cursos inferiores hasta cuarto de ESBA. Entonces, la directora de esta institución educativa ha aprovechado en recorrer con el camarógrafo de Asonga en cada una de las aulas de clases por donde los niños iban desarrollando estos exámenes. Bajo la atenta asistencia del cuadro de profesores compuesto por nativos y la brigada cubana, y allí estaban cada uno al frente del contingente de alumnado controlando las evaluaciones. Los alumnos aseguraban fuera de las cámaras que van a superar el trimestre si se tiene en cuenta el amplio repaso que han tenido y la manera adecuada que los docentes imparten las clases. Señora Trini, ¿sabes cuánto son aquí? Destacando pues que Sor Priscila Nena Panadez, quien dirige actualmente Mariam Baso Anguidos aquí en Mongomo, muy contenta por la labor que desarrolla el cuadro de docente, además de lo obediente que son los discentes en ese proceso de aprendizaje que corresponde al curso escolar 2023-2024. Estamos terminando con las clases de primer trimestre y esta semana empezamos con los exámenes trimestrales. Con lo que tenemos estamos intentando dar lo mejor, ofrecer lo mejor que tenemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Es un grupo que me encanta porque aprenden, aprenden de todo y son dóciles. Es que yo estoy soñando que es una guinea que estará bien preparada con esos niños porque intentamos dar de todo lo que creemos que es posible para la construcción del país y me siento agradecida por la primera dama, primero que todo por habernos ofrecido ese edificio, esa posibilidad de poder transmitir el mensaje. Soy salesiana, aquí tenemos a Don Bosco y aquí aplicamos el sistema preventivo. No utilizamos violencia ni nada de esas cosas feas. Estamos intentando inculcar a los niños la confianza, la serenidad, el ambiente de familia. Un equipo de este telediario se ha entrevistado con algunos ciudadanos de Malabo para recabar sus impresiones con respecto a la forma en la que prefieren pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. A pesar de las diferentes desapariciones registradas esos últimos meses en el país, los ciudadanos no se han dejado vencer por el miedo y han dicho que durante estas fiestas no se quedarán en casa. Festejarán las fiestas junto a sus hijos, pero con mayor precaución y control sobre ellos. Si a un 25 no se puede dejar a los niños en casa, creo que el tema de secuestros y todo eso, creo que también hay que dar un voto de confianza a la seguridad de este país, al vicepresidente por la labor que está haciendo. Y nada, 25 a salir con los niños. Salir con los niños, pero bajo mi protección. Mientras que otra opina que prefiere quedarse en casa para evitar situaciones violentas. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son un periodo en el que las personas pasan tiempo con sus seres queridos y disfrutan de su compañía, ya que muchos de ellos pasan tiempo sin verse. Faltan dos semanas para las fiestas navideñas y muchos ciudadanos esperan que los precios de artículos sigan bajando. Así lo han manifestado ese lunes ante nuestras cámaras. Miriam Magdalena tiene más detalles. Entre los precios y la falta de ingresos, así se están viendo algunos ciudadanos ecuatorguinianos quienes hasta ahora no han comprado sus respectivos artículos navideños. A pesar de los pocos días que quedan para el festejo de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, todavía existen ciudadanos que no han hecho sus compras. Según estos, es por falta de economía. Y también algunos han dicho que es porque algunos artículos ya están aumentando de precio. A pesar de que estos productos han sido expuestos desde finales del mes de noviembre, muchos prefieren esperar hasta que los precios vuelvan a descender. Así lo ha confirmado esta ciudadana, quien también ha dicho que su respectiva compra navideña depende de la situación económica en la que se encuentre durante la semana o el resto del mes. Bueno, hasta ahora no he hecho ninguna compra. Porque estoy esperando a ver cómo voy a estar de dinero, porque es dinero que hace todo. Si todavía no lo tienes o lo que tengas, no es bueno gastarlo así sin programar bien. En ello estoy. Por otra parte, y con menos deseos de realizar una compra navideña, este ciudadano ha dicho que no tiene planeado comprar ningún artículo navideño, pues su situación económica no está siendo favorable. Al parecer, en este año, algunos ciudadanos han preferido abstenerse a realizar compras que, según ellos, aumentará su crisis económica durante la cuesta de enero, razón por la cual han tomado estas respectivas decisiones para poder ahorrar y afrontar los primeros meses del año 2024. Y en medio de este periodo navideño, varios ciudadanos que ya están realizando sus compras han manifestado que están registrando grandes descuentos en varios artículos de las diferentes tiendas comerciales. La temporada navideña se acerca y los mercados de bata ya están preparados para recibir a quienes buscan los mejores productos para celebrar estas festividades. Durante nuestro recorrido por los mercados, se ha podido constatar una gran afluencia de vendedores y compradores, así como una amplia variedad de productos gastronómicos, prendas y demás útiles para esta ocasión. Con este fenómeno festivo a la vuelta de la esquina, algunos comerciantes se han expresado en los siguientes términos. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Porque ahora el agua está un poco así, pero sé que a partir de 18, las cosas van a cambiar. En definitiva, los mercados de bata se han convertido en uno de los lugares ideales para abastecer de todo lo necesario para disfrutar de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Con una amplia variedad de productos y precios para todos los bolsillos, los compradores pueden encontrar todo lo que necesitan para celebrar estas fechas tan especiales. Ahora les hablamos de Feliciano Fama Yekwe, joven de 20 años, que conoce a su padre por problemas de convivencia. A este se le daba por desaparecido cuando en realidad decidió irse voluntariamente de casa, despidiéndose mediante una carta. El martes de la semana pasada se dio la desaparición de Feliciano Fama Yekwe, hijo de Feliciano Zuefama y de María Celestonia Yekwe Yang, natural de Añizo, de 20 años y estudiante de la UNGE. El joven explica que abandonó a su padre por problemas en el hogar. Alega que se fue de casa porque las condiciones en las que les tiene su padre están afectando a su educación. Me fui de la casa de mi padre porque la convivencia y las condiciones por las que estaba pasando ahí no me eran favorables y me perjudicaban bastante, tanto en el tema de los estudios como a nivel personal. Yo me fui a la casa de mi tío abuelo, que es el tío de mi madre, y desde entonces he estado ahí, pero claro, ha dado lugar un malentendido que yo al irme de mi casa, de la casa de mi padre, le dejé una nota explicándole la situación, pero erróneamente no puse mi ubicación. Y claro, él, dentro de lo que cabe, interpretó que era una desaparición y lo denunció así. Feliciano dice que dejó una nota a su padre, pero que solo le faltó poner el lugar al que se dirigía, hacia la casa de su abuelo. De hecho, tras haberle contado a su abuelo toda la situación, llamaron a su padre para informarle, pero según el chico, su padre no contestaba a las llamadas. Mi tío es el familiar de mi madre, más cercano, y es mayor. Creo que creí oportuno que podría conservarme bien y mantenerme en todas las necesidades que iba a tener. Y me fui de casa de mi padre porque mi relación con él es muy difícil. No me lleva a ninguna parte. Estoy yendo mal en los estudios por la situación complicada que estoy viviendo ahí. He dejado a mi hermanito en casa y me duele haberle dejado, pero la situación era insostenible y tenía que ser así, tenía que irme. En esos seis días hablé con mi abuelo y él decidió que sería mejor él quien debería comunicar con mi padre. ¿Y intentó localizarle? Sí, intentó localizarle, lo llamó, pero resulta que sus llamadas no fueron correspondidas. Su padre, por otra parte, quien denunció la desaparición, no ha querido comparecer ante los medios. El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Nacional, ha dado por cerrado este caso, ya que han encontrado al joven sano y salvo en casa de su abuelo. Mungomo contará próximamente con un nuevo y moderno hospital público. Este acto de puesta de primera pie a la materialización de este ambicioso proyecto se ha llevado a cabo este lunes. Se trata de una ceremonia presidida por la pareja presidencial ecuatoquiniana. El acto se ha desarrollado en presencia de algunas altas personalidades de la vida política y social del país. Esta puesta de primera piedra marca el inicio de las obras del proyecto de construcción del que será el nuevo hospital regional de Mungomo. Un anciano de la Día se ha encargado de agradecer al presidente de la República y, consecuentemente, al gobierno que preside, por las numerosas obras que acomete en esta parte del país, al igual que en todos los puntos de la geografía nacional. En su mayoría, proyectos sociales que redundan en beneficio de las personas. Así también lo ha señalado el ministro de Sanidad, Mitua Onroa Yekaba, quien ha pronunciado un discurso resaltando que este hospital vendrá a sustituir a la actual estructura obsoleta y colonial. Pues el nuevo complejo no solo debe seguir con los requerimientos constructivos y estándares internacionales, sino que tendrá también que responder en cuanto a la calidad del material y aparataje técnico. Esta puesta de primera piedra es un paso más para la consolidación del proceso de modernización que viene llevando a cabo su excelencia el presidente de la República en nuestro sector. De ahí, nuestro gran recocijo por la visión, la decisión de que le haya ayudado también el turno a la bella y importante ciudad y distrito de Moscú. El presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia O'Biengman Basgo, ha señalado en su discurso que estas obras no son fruto de la casualidad. Su gobierno está predicando con ejemplo, acometiendo proyectos necesarios que favorecen la descentralización de las necesidades y demandas de la población en temas de salud pública. Sin embargo, como ya lo hiciera en otros actos públicos recientemente llevados a cabo en el país, O'Biengman Basgo ha llamado la atención al Departamento de Sanidad sobre la necesidad de poner en marcha todos los hospitales inaugurados en el país, mejorar la atención de salud pública a todos los niveles y tomar todas las disposiciones necesarias para que los ciudadanos ecuatorguineanos gocen de un sistema sanitario en condiciones, evitando así muertes innecesarias por negligencias médicas o falta de insumos básicos, equipar los hospitales que el gobierno ha construido y asegurarse de su correcto funcionamiento. Fiel a los compromisos adquiridos para desarrollar el sistema sanitario de Guinea Ecuatorial, que quisiéramos que alcance un nivel superior al de los países vecinos. Por eso nos hemos comprometido a edificar hospitales de referencia en todo el país, aunque nos sentimos algo decepcionados porque el sistema sanitario no consiste únicamente en la construcción de los edificios, sino en el funcionamiento del sistema sanitario, en el trato que se da a los pacientes. Tenemos en Malabu el hospital de Sampaca, construido por la cooperación española, que todavía no ha alcanzado un buen funcionamiento. Es un hospital de referencia, bien equipado, pero hace falta un buen personal sanitario que asista a los pacientes. Hemos recibido el hospital construido por la cooperación china ENIEFAM, que todavía sigue sin funcionar. El hospital de Mecoa Mesén, que el gobierno ha financiado totalmente, todavía lleva las puertas cerradas. Eso es faltar interés. El hospital La Paz de Jibló, intentamos arrancarlo, pero con muchas dificultades. La salud para mí es fundamental, porque la persona humana es el sujeto de la política. Si no hay un buen servicio sanitario, se registrarán muchos fallecimientos que se podrían evitar. Y no es el deseo del gobierno, sino más bien, se pretende que haya sintonía entre los centros sanitarios modernos que construye el gobierno y la atención que reciben los pacientes, señalaba el máximo mandatario de la nación. Estos días hemos vivido una escena bastante triste. Un paciente que estuvo grado aquí en Ramongomo, no hubo posibilidad de que se le pusiera un sistema para regular su salud. Le bajaron a Bata, hospital La Paz de Bata, incapaz de tratar al paciente grave. Se llevó al hospital inceso, tampoco. Hospital general, tampoco. Eso quiere decir que en la región continental prácticamente no existe un hospital adecuado para resolver problemas graves. Pienso que cualquier persona atribuiría esto como una incapacidad. No es la incapacidad del gobierno, sino de las personas. Según los representantes de la empresa Sang Young, ejecutora del proyecto, esta obra finalizará en diciembre del año 2025. Constará de tres plantas y se asentará sobre una superficie de más de 10.000 metros cuadrados. La población se ha mostrado satisfecha por esta iniciativa del gobierno. En el marco de seguir adoptando estrategias para dar cumplimiento a las convenciones internacionales y subregionales sobre el cambio climático para la conservación de los bosques, el gobierno ecuatorguiniano estudia la posibilidad de prohibir la exportación de madera en rollo a finales de junio del próximo año, Marisol. Esta decisión, Crispin, podría permitir al país acceder a créditos de carbono, una financiación de la ONU para recompensar las acciones encaminadas a la reducción del dióxido de carbono. Guinea Ecuatorial prohibirá la exportación de madera en rollo a partir del 30 de junio del 2024. Esta decisión se circunscribe en el cumplimiento de los compromisos de las convenciones internacionales y subregionales de la CEMAC que el país tiene suscritos sobre la protección del medio ambiente. El calentamiento global es una amenaza real que está poniendo en peligro la vida de los seres humanos y los estados están llamados a adoptar medidas que garanticen un futuro climático controlado y seguro basado en la reducción del dióxido de carbono. Guinea Ecuatorial aún no figura en la lista de países que mayormente contaminan la atmósfera, pero al tratarse de un problema mundial, el Gobierno no ha podido quedarse al margen de la toma de decisión a favor de la protección de los bosques. Para ello, la Administración de Malabo está emprendiendo acciones y una de ellas es la prohibición de exportación de madera en rollo en el sexto mes del próximo año. Una decisión a la que están excluidas las empresas que transforman la madera, las de fabricación de muebles y derivados. Además de focalizarse sobre la conservación de los bosques para reducir el dióxido de carbono, esta decisión del Gobierno ecuatoguineano también abre las puertas al país para beneficiarse de los créditos bancarios de carbono. Ahora, les dejamos con Cachina para la actualidad deportiva, no se alejen. Una vez más, muy buenas noches. Este lunes, la Junta Ejecutiva de la FIGIFUTA ha recibido al francés Nicolas Bourquit-Court, asistente deportivo, quien es uno de los candidatos al puesto de director técnico de la Federación. Este vendría a trabajar en la promoción del fútbol base e instruir a los técnicos ecuatoguineanos. Después de haber tenido un primer contacto por videoconferencia con los miembros de la FIGIFUTA, Nicolás volvió a sentarse con la Junta para una entrevista presencial donde les ha explicado a los directivos los proyectos que podría implementar para mejorar el fútbol de Guinea Ecuatorial. Unos proyectos que van de formar jugadores desde la base, crear una selección sub-16 de futbolistas que juegan en la segunda división masculina como femenina, una base con la que se pueda fortalecer el fútbol de primera, crear una liga infantil mixta chicos y chicas con el que se pueda solucionar uno de los criterios que les exige la FIFA para recibir los fondos disponibles en cuanto a la lucha contra la discriminación de género. Nicolás, de 44 años, también se encargaría de gestionar cursos de entrenadores para que obtengan la licencia de la CAF. Unos proyectos que al parecer les gustan a los ejecutivos de la Casa Gris, quienes según el presidente de la institución, Venancio Tomás, el reto del nuevo director técnico es el de rejuvenecer a los jugadores de la liga, ya que el fútbol de Guinea Ecuatorial lleva 15 años sin una nueva referencia. El tope de edad de los futbolistas está entre los 38 y 40 años y son los mismos que cada temporada rotan entre los equipos nacionales, por lo que hay que hacer un buen proyecto de fútbol base por todo el país, concluía. Según la Junta, mañana martes se conocerá si es Nicolás quien ocupe este puesto. Este fin de semana se disputó la sexta jornada de las Ligas de Fútbol. En esta jornada destacamos las victorias de 15 de agosto y el Cano Sport. Ambos clubes lideran las tablas clasificatorias regionales. En la sexta jornada de las Ligas Regionales a nivel de la región insular, el Deportivo Ebenezer, la Real Teca y el Cano Sport sumaron tres puntos a costa del Atlético Semu, el Soni El Anguema y el Tepa ante el Fútbol Club. Los lenes vegetarianos perdieron frente a la Unión Deportiva Santa María, mientras que el duelo entre la Unión Deportiva Estrella Roja y el Deportivo Unidad terminó en empate sin goles. Por su parte, en la región continental, el Bata City Sport, las Estrellas de Futuro y el Aconangi Fútbol Club vencieron al Inter Litoral, el Deportivo Ebenezer y a la Fundación Bata. En los demás resultados, el 15 de agosto se impuso al Deportivo Mongomo y el Dragón Fútbol Club volvió a quedarse sin puntos al perder contra la ETSA, que remontó el partido. De acuerdo con la FIGIFUT, la tabla clasificatoria de la región continental la encabeza el 15 de agosto, seguido de la ETSA y el Conjunto Rojo de Quintén. En los puestos de descenso se encuentra Fundación Bata y el Dragón Fútbol Club. En la isla, el Cano Sport se consolida como líder en solitario, a cuatro puntos de ventaja sobre el Deportivo Unidad, en un podio que cierra el Deportivo Ebenezer. Como colista, aparece Estrella Roja y los Lones Vegetarianos. Esto es todo en los deportes, Marisol Crispín. Gracias, Cachina, por toda esta información. Con ella nos despedimos de todos ustedes, agradeciéndoles su atención. Marisol, hasta mañana. Que tengan una feliz noche. Gracias, Cachina.